Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos. Vamos a platicar con Fernando Espino. ¿Quién es él? Pues el líder, nada más ni menos que el líder de los trabajadores del sistema de transporte colectivo metro. Para preguntar qué es lo que está sucediendo en el metro. Fernando Espino, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti. Estoy para servirte. Preguntándote por qué escuché las declaraciones que hacías con respecto a la línea uno del metro, que se encuentra en una situación deplorable y que sí sería, pues no sólo muy prudente, sino ya necesario el que se le meta mano a fondo. ¿Nos podías comentar al respecto? Sí, mira, lo de la línea uno. Estamos en pláticas con el jefe de gobierno con la finalidad de rehabilitarla en su totalidad. Esto es cambiar la parte eléctrica, electrónica, electromecánica, vías y las pistas de rodamiento. En sí, vale realmente rehacer la nueva por completo. ¿Tan mal está como para que haya que hacer todos esos cambios? Lo que pasa es que es una línea que ya tiene más de 45 años en operación y por el tiempo que ha pasado es necesario llevar a cabo todo este mantenimiento mayor, mantenimiento profundo. Es decir, crear todos los aparatos de vías, las propias vías, la parte eléctrica, electromecánica y electrónica. Es de mucha importancia, para lo cual estamos platicando con el jefe de gobierno y llegar a un acuerdo para que los propios trabajadores sean los que realicen este importante trabajo que es de mucha importancia. Fernando Espino, Arevalo, tú como líder sindical y los trabajadores me imagino que te han de reportar qué es lo que está sucediendo ahí en todo el sistema, no sólo en la línea 1. Con las lluvias que hay ahora, dicen algunas personas, que se forman canales. ¿No tendrá alguna propuesta el jefe de gobierno para meter chinampas ahí o trajineras? No, mira, es cierto, con las lluvias tenemos muchas filtraciones. Esto también es importante hacer un estudio en toda la red de las 11 líneas, inclusive también en la 12, en la parte subterránea, y llevar a cabo la impermeabilización de las mismas, donde tenemos problemas. Se nos filtra el agua por la falta también de un mantenimiento preventivo, más que nada. Comentabas que los trabajadores de tu sindicato están trabajando bajo protesta porque las condiciones están difíciles. ¿Así lo siguen viendo? Afortunadamente tenemos ya como unos 22 días que estamos en pláticas con el gobierno del Distrito Federal, con el secretario de Obras también que depende del gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que sean los trabajadores técnicos especializados en llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en todas las líneas, inclusive también en la línea 12. Para tal fin, nosotros estamos proponiendo 160 compañeros especializados en la materia para darle mantenimiento preventivo y correctivo a la línea 12, con la finalidad de poner en operación la misma lo más antes posible. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, ¿qué opinión te merece las órdenes de aprehensión que se han girado hasta estos momentos con respecto al tema de la línea 12? ¿Son suficientes o faltan más órdenes de aprehensión? Mira, nosotros en el ámbito jurídico no tenemos ninguna información de las operaciones que se llevaron a cabo en esta línea que acabamos de mencionar, la línea 12. Realmente no nos tomaron en consideración ni para la observación ni supervisión de las obras en la parte civil, ni tampoco para ver lo relacionado a la compra de estos trenes. Así es que no podríamos dar una opinión al respecto, porque no conocemos realmente qué es lo que sucedió en la misma. Fernando Espino Arevalo, y tú como diputado de la Asamblea Legislativa del Sito Federal e integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de Movilidad y Transporte y Vialidad, ¿qué información tienes con respecto a las acciones que ha tomado el gobierno del Sito Federal? Porque tengo entendido que la Procuraduría de Justicia del Sito Federal es la que solicita las órdenes de aprehensión de estos funcionarios. Bueno, nosotros en este caso somos parte de la comisión que estaba investigando todo lo relacionado a la línea 12, se dio un informe final por la comisión, esta pasó al pleno, el pleno lo aprueba y se dan recomendaciones exclusivamente al jefe de gobierno con la finalidad de que sea él el que disponga a través de la Contraloría y a través de la Procuraduría lo que proceda en consecuencia en relación a esos temas. Nosotros como diputados no tenemos la facultad de acusar a nadie, sencillamente dimos un informe técnico y también la recomendación al jefe de gobierno con la facilidad de que él actuara en consecuencia en estos casos. Muy bien, pues ya nos diste el panorama de cómo está el sistema de transporte colectivo Metro, la urgencia de hacer reparaciones por lo menos en las dos líneas, la 1 y la 2 como nos comentas y ya se nota bien que están en pláticas con el jefe de gobierno, ¿no? Ojalá que las cosas sean para bien. Muchísimas gracias, señor diputado. Al contrario, muchas gracias. Yo te agradezco que nos dé la oportunidad de dar nuestra opinión. Yo te aseguro que si tenemos un acuerdo que tenemos la seguridad de hacerlo, el servicio va a cambiar de manera positiva para los millones de usuarios que se transportan en el mismo. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente y te estaremos buscando, por supuesto.